Sí, quiero perderte y no quiero verte en esta ciudad Ya no quiero saber cómo es que te vuelves con tu soledad Sí, prefiero perder antes de irme a morir Ya no tengo palabras, habrá cadáveres, es un criminal Se está haciendo de noche y no tengo coche para morir Sí, prefiero perder antes de irme a morir Morir Sí, prefiero perder Sí, prefiero perder Sí, prefiero perder Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.